¡Qué elegante! Hola, Pascalín. Hola, Frank. ¿Un aperitivo mientras llega a su cita? Déjalo. Ingrid. Sí. ¿Oye San Valentín? Sí. Eso creo. Vuelo a Buenos Aires. Ahí es donde... Donde queríamos ir juntos. Me he ganado la noche con creces, ¿no crees? Supongo que luego también querrás sexo, ¿no? ¡Mierda! ¿Es que te va mal el cerebro? ¿Qué te pasa? Me ven como una especie de tour de Francia con todas esas montañas que tienen que subir y bajar. ¿Te has comido toda la salsa de queso? Está bueno. ¿Sí? Sí. Este tío aparece aquí después de 20 años. Te mira a los ojos y ya está. Todavía le quiero. ¡Para de comer! ¡Para si no puedo trabajar! Toda la vida te he sido fiel como un perro. Entonces debería llamarte Chucho. Señores, ¿va todo bien? Sí, muy bien.